Música Continuamos nuestro recorrido informativo por Venezuela Ya el equipo está en pantalla de todos ustedes nuevamente Para llevarles la información nos vamos al estado Anzuategui con Jesús Albino Jesús Albino nos reporta desde el oriente venezolano Hola Jesús, hacemos contacto contigo, buenos días Gracias Carlos, buenos días, el contacto lo establecemos del estado Anzuategui Para informarles que existen comunidades en el oriente de Venezuela Que tienen hasta un mes sin servicio de agua potable Esto ha llegado al punto de desesperación de algunas personas Que secuestran camiones cisternas para poder abastecerse de agua Debido a que al alto costo de los mismos Y también a que les cobran con productos alimenticios Esta situación se registró en la ciudad de Barcelona Específicamente en el barrio Fernández Padilla Donde algunas personas estaban protestando Pasó un camión que iba a surtir de agua a un conjunto residencial Este camión fue secuestrado y las personas lo vaciaron Para poder tener agua en sus hogares Carlos Gracias Jesús Vamos a Lara En el centro occidente de Venezuela Está nuestro compañero Ramón Vélez Hola Ramón, buenos días Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día para ustedes a quienes a esta hora Les sintonizan por medio de la señal de EBTV Nosotros comenzamos este reporte informativo Desde la zona centro occidental venezolana Precisamente con lo que ha sido noticia Va a comenzar este reporte desde el estado Yaracuy Puesto que aquí una persona falleció y otras dos resultaron heridas Esto luego de asistir hasta un poliducto Que envía combustible hacia esta región del centro de Venezuela Y pues dejó este saldo lamentable Es importante destacar que colegas que trabajan en esta zona Manifestaron que este tipo de prácticas se han venido realizando En las últimas semanas Y además señalaban, Carlos Que esto, como le comentaba Lo vienen practicando desde hace varios días Y esto lo utilizaban para venderla de forma ilegal En el conocido mercado negro Que puede costar entre 1 o 1.5 dólares El litro de combustible Es la información que tenemos desde acá, desde esta región Y con esto retorno el pase a Miami Gracias a Ramón Vélez Y ahora nos vamos al estado Carabobo En el centro del país, Ruth Lara Castillo Cierra esta ronda informativa Adelante Ruth, buenos días Buen día para todas las personas que se conectan con la mañana de BTV Desde el estado Carabobo, al centro de Venezuela Les informamos que recientemente se pronunciaron Representantes del Observatorio Venezolano de la Violencia Ellos aseguran que de acuerdo con el más reciente informe regional Entre el mes de enero y el mes de junio de este año Se contabilizaron al menos 128 hechos violentos en esta entidad Indicaron que de estos 128 hechos violentos En al menos 89 hubo intervención de funcionarios policiales Pero uno de los temas que más les preocupa Es el incremento de la violencia intrafamiliar Se lo atribuyen a varias razones Una de ellas es el confinamiento generado por la pandemia de COVID-19 Pero principalmente a la crisis estructural Por la que dicen atraviesa Venezuela Y a la falta de políticas públicas en materia de prevención de violencia Ellos están pidiendo a las autoridades que se promuevan políticas públicas Que permitan la disminución de los hechos violentos en el país Carlos, con esta información devolvemos el contacto contigo a Miami Gracias Ruth Lara Castillo Gracias a todo el equipo informativo de EBTV Ahí tienen ustedes Derlis, Madeline, Fabiola, Jesús, Ramón y Ruth Lara Castillo El equipo que trabaja todos los días Para que ustedes tengan la información desde nuestro país Estas notas que ellos nos han presentado Y otras informaciones que están recaudando Van a poder apreciarlas ustedes en las diferentes emisiones de Noticias EBTV Gracias muchachos Bien, antes de irnos a la pausa Tengo que decirles Hoy es que Hoy es jueves Hoy es jueves Y de las 4 en adelante Me están diciendo aquí que podemos celebrar el cumpleaños a Leopoldo a las 4 2 por 1 Nos sale económico el ciudadano 2 Vinicio Ciudadano Pagamos 1 2 Cerbatanas Bien Elodia Pagamos 1 ¿A dónde? En el happy hour que está de moda El que toda la ciudad está comentando De lunes a viernes Y desde las 4 de la tarde Y hasta las 7 de la noche Usted disfruta del 2 por 1 de Barbecue 58 Allí en el 9136 Norwell De la calle 25 de la ciudad de Oral Frente al comando de la policía del condado Miami Day El 2 por 1 de Barbecue 58 Pero además una carta excelsa Porque usted está allí con su cerbatana Usted está allí con su Vinicio Y de pronto puede pedir un vuelve a la vida O la sopita 58 O la B58 Mire, ese es el arroz acevichado con salmón La ensalada de pollo La de pulpo Las arepitas de morcilla No, 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 no Esto es una maravilla Mire, y si no Yo generalmente arranco con las alitas De Barbecue 58 Que son las más crocantes Que usted se pueda comer En cualquier parte Barbecue 58 Tiene un ambiente único Una atención de primera En Barbecue 58 Usted puede disfrutar De una carta Y si quiere ir a almorzar Y probar Porque esto más que probar Es vivir La experiencia única De comer carne Barbecue 58 Tiene un chef Que le complace Y además tiene usted Una especialidad nuestra Que es la carne Con las sales artesanales Preparadas por nosotros O pide la tabla No, vaya a Barbecue 58 Y diga usted también Barbecue 58 Our grill Our rule Ya venimos Gracias 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 Gracias